Seguimos recorriendo el borde costero de Viña del Mar aquí en la avenida Perú y me encuentro con una chica estupenda que está aquí disfrutando este día maravilloso. ¿Dónde eres? Yo soy de Santiago, me llamo Paloma y vengo a disfrutar por el día de aquí en Viña del Mar. ¿Le gusta Viña? Sí, me encanta Viña. Todos los años veo el festival. Bueno, nosotros somos el canal histórico del Festival de Viña a través de YouTube y nuestra misión es recordar momentos que quiera la gente revivir del festival. Cuando vi a Jessy Joy en el festival de Viña, ahí yo me emocioné en la casa porque yo no podía venir para acá a verlo y los cantaba casi llorando porque soy como casi fanática. Paloma, te queremos hacer un regalo del canal histórico. Vamos a repetir entonces toda la presentación completita de Jessy Joy para ti y para todos los fanáticos. Gracias. Gracias.